Caos se generó en la primera jornada de retiro de entradas para el festival Sentados Frente al Mar de Portomont. Desde las 6 de la mañana comenzó a llegar el público para conseguir los boletos de ingreso al festival en el Teatro Diego Rivera de la capital regional. Pasadas las 8 de la mañana ya había una extensa fila de personas que solo pudieron llevarse unos tickets del teatro a modo de vale, ya que la imprenta encargada de hacer los boletos oficiales no los entregó a tiempo, por lo que no estuvieron disponibles. Al llegar aquí a las 20 para las 8, un cuarto para las 8, nos dimos cuenta que ya había una fila bastante numerosa, por lo tanto decidimos adelantar un poco ese proceso, hicimos las consultas con la imprenta respectiva, no estaban las entradas disponibles para poder comenzar a entregarlas, por lo tanto lo que decidimos para que toda la gente que está aquí no tenga que pegarse un plantón y seguir esperando, entregarle tickets para que después retiren sus entradas sin hacer esta fila de nuevo. Marcelo Utreras explicó que se entregarán dos entradas por persona de forma gratuita para este evento. Los lugares para retirar los tickets serán el edificio Diego Rivera y la Oficina Municipal de Turismo, entre las 11 y las 13 horas, y entre las 15 y las 18 horas, lo que dará derecho a la entrada liberada a las presentaciones del festival. La entrega será de manera escalonada por jornada. Los shows son tres, jueves, viernes, sábado. Hoy y mañana se entregan entradas para el primer show. El sábado y el domingo se entregan entradas para el segundo show. Y el lunes y el martes se entregan entradas para el tercer show. Es decir, las entradas para cada espectáculo se entregan durante dos días. Para cada día se entregarán un total de 5.000 entradas y serán tres en las jornadas de festival, que comienzan el jueves 14 de febrero, viernes 15, y culmina el sábado 16 de este mes.